Ok, en este ejercicio tenemos igual a guardar A, B, C y D Entonces vamos a guardar 2 en A Vamos a guardar 1 medio en B Vamos a guardar 3 medios en C Y vamos a guardar menos 3 medios en D Y escribimos la ecuación, solo que en lugar de la X ponemos A 2A por 1 cuarto Alfa dos puntos 1 sobre 2 exponente A más 1 Eso nos va a dar 1 y el octavo Por lo tanto la A no puede ser la B 0.35 y 0.35 Por lo tanto la opción B va a ser la opción correcta Igual, terminen hasta el final Yo lo hago por cuestión de grabar más videos Terminen ustedes hasta el final Es la opción correcta